Qatar firmó un contrato histórico para suministrar gas natural licuado en China. Te cuento. Las empresas Qatar Energy y China National Petroleum Corporation anunciaron la firma de un contrato por 27 años para suministrar 4 millones de toneladas métricas de gas natural licuado al año a China. Este es el segundo acuerdo más grande de la historia del gas líquido. Aquí hay que recordar que de acuerdo con la agencia internacional, Qatar es uno de los países con mayores reservas de gas natural del mundo. ¿Qué te parece la firma de este acuerdo? ¿Tú sabías que en 2021 la misma empresa qatarí firmó varios contratos grandes con otras empresas internacionales?